Se va a estar dirigiendo a todos los presentes, y lo convocamos al estrado, al Secretario General de Atilra, señor Héctor Luis Ponce. Bienvenido, Etín. Muy buenas noches a todos. En primer término, y como no podría ser de otra manera, quiero darles en nombre de nuestra organización una calurosa y fraternal bienvenida, y también al mismo tiempo, agradecerles profundamente el hecho de que se hayan acercado hasta aquí para compartir un momento con nosotros, que sin ningún tipo de duda tiene muchísima importancia. Mentalmente y emocionalmente me quedé detenido con el contenido del video que nos hicieran, nos hacen llegar los compañeros y compañeras del grupo de autoayuda. Y pensaba cómo muchas veces las circunstancias adversas inspiran en las personas los sentimientos y los ideales más nobles. Miren, aunque los seres humanos carecemos de importancia en la tierra, la vida no es digna de ser vivida si no la ennoblece algún ideal. La vida vale por el uso que hacemos de ella. Bien se dice que no ha vivido más quien cuenta con más años, sino quien mejor ha sentido un ideal. Esto lo decía José Ingenieros. Esta obra que estamos inaugurando, maravillosa desde el punto de vista sanitario, ha sido inspirada por un ideal. Y se consolidará en el tiempo, cuando deje de pertenecerle a la tierra, y el resto de la comunidad la adopte como propia. Que es cuando verdaderamente triunfan los proyectos de características relevantes. Yo no tengo ninguna duda que por la importancia sanitaria que este centro oncológico tiene para la región y el país, muy pronto será adoptado por toda la sociedad. Quisiera en este particular momento realizar algunas reflexiones. Reflexiones que tienen que ver con la naturaleza de la organización que tengo el orgullo de representar. Y cómo la misma ha podido prohijar una obra de estas características. Si se me permite, digo entonces que los hombres y mujeres que conformamos el plantel de la tierra nos hemos visto a lo largo del tiempo casi permanentemente expuestos a tener que brindar explicaciones por lo que hacemos y también por lo que no hacemos. Extrañamente esas explicaciones no son requeridas por nuestros afiliados. Esto no podría ocurrir nunca porque ellos no solamente están permanentemente informados a través de los distintos mecanismos de comunicación con los que cuenta la entidad gremial sino que por el estado movimentista de la misma la mayoría de ellos participan activamente en la confección y la puesta en marcha de los proyectos. Los requerimientos siempre son exógenos siempre provienen desde afuera. De grupúsculos con los cuales no tenemos ningún tipo de relación y mucho menos compromiso o responsabilidades. Esto seguramente tiene que ver porque a diferencia de lo que ocurre con otras entidades hermanas, intermedias que tienen objetos sociales parecidos a la de Atilra nosotros cometemos el pecado de ser una organización sindical y por lo tanto defensoras de los intereses laborales y profesionales de los trabajadores de la actividad. Ese es nuestro pecado. Es por eso que seguramente puede que en algunas oportunidades nos hayan visto o nos vean con la guardia en alto. no es para agredir a nadie sino que muchas veces sobramos como el puerco espín que exhibe sus púas en legítima defensa. Y así como el artista se defiende con su obra de las críticas mendaces y destructivas que muchas veces suele recibir de parte de los criticastros de turno cuya falta de talento y la incapacidad para crear muchas veces los empuja a destruir porque no tienen conciencia del mérito nosotros también hace mucho tiempo que desde Atilra hemos elegido defendernos con nuestras obras aquellas que venimos cimentando desde el campo de la educación desde el campo de la cultura o como en el caso que hoy nos ocupa desde el campo de la salud. Si hay algo que debe reconocersele a esta entidad sindical es su compromiso con la comunidad es la responsabilidad social solidaria demostrada desde su misma génesis y a través del tiempo. Responsabilidad social solidaria que nos ha hecho esparcir cientos de semillas a la vera del camino sin importarnos en qué surco caería porque para nosotros lo importante es que esas semillas germinaran crecieran frondosos árboles para que de sus sombras pudiese servirse no solamente nuestra membresía sino todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quisieran o necesitaran hacerlo. Entiendo que el emplazamiento de este centro oncológico no hace otra cosa que reafirmar el compromiso de la Atilra para con la comunidad. No voy a hablarle de cuestiones técnicas no solo porque ese no es mi metier sino porque seguramente sería sobreabundar en algunos de los conceptos ya vertidos y que hablan a las claras acerca de las enormes ventajas y beneficios que traerá aparejado para la región y para el país el emplazamiento de este centro oncológico. Prefiero en cambio referirme a algunos aspectos que considero cruciales y que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo el último informe elaborado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer organismo este que reporta directamente a la Organización Mundial de la Salud ha establecido que uno de cada cinco nada más ni nada menos que el 20% de los hombres y mujeres nacidos en Argentina desarrollará algún tipo de cáncer durante su vida. Ese mismo informe también ha revelado que la humanidad cerró el año próximo pasado con 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. Este avance importante de esta patología genera distintos tipos de posiciones dentro del ámbito de la sociedad. Hay quienes no se enteran y consecuentemente nada pueden hacer al respecto. Hay quienes se enteran y quedan inmovilizados como consecuencia del avance vertiginoso de esta enfermedad. Pero hay un tercer segmento de la sociedad que se entera se interioriza se preocupa y decide ocuparse. Seguramente por el ADN de los hombres y mujeres de la tierra nosotros siempre militamos dentro de este último sector de los que decimos algo tenemos que hacer. porque si hay algo que tenemos en cuenta y en claro en la tierra es que la vida no es solamente lo que nos pasa sino también y fundamentalmente que hacemos a partir de lo que nos pasa. Augusto Robastos en el fiscal decía que muchas veces el destino es sencillamente eso que nosotros hacemos de él. y cuando nosotros vemos que el destino viene torcido lo primero que tratamos de hacer es de enderezarlo y si no podemos hacerlo por lo menos tratamos de generar los anticuerpos necesarios con la finalidad de morigerar las situaciones adversas que se crean en la situación. por eso hace muchos años que trabajamos en salud porque consideramos a la misma conjuntamente con la educación a dos bienes sociales esenciales que deben estar al alcance de toda la población y hace mucho tiempo también que estamos trabajando con esta patología con el cáncer lo hacemos a través de las distintas charlas que nuestros profesionales realizan en el ámbito de todo el país para dotar a la población de aquellos conocimientos y herramientas necesarias con el objeto de prevenirla pero también convengamos una cosa si la comunidad científica internacional al unísono nos está diciendo que el avance de la patología tiene muchísimo que ver con la utilización o con la mala utilización de los agroquímicos entonces también entidades como la nuestra poco tenemos que hacer porque no somos nosotros quienes confeccionamos las legislaciones y todo el mundo sabe nadie se puede hacer el distraído que nosotros en el ámbito de nuestro país tenemos una legislación total y absolutamente obsoleta laxa y los controles prácticamente no existen ¿por qué ocurre esto? porque nuestro país desde ya hace mucho tiempo que ha subvertido la tabla de valores más importantes que tiene la humanidad que es la vida y cuando se subordina la vida a una cuestión material créanme que estamos todos embromados pero esto no es un problema solamente actual y para muestra basta un botón Argentina en los últimos 24 años ha pasado de un empleo de 30 millones a 400 millones de litros de agroquímicos agrotóxicos o plaguicidas como ustedes quieran llamarlo si hemos pasado por este estado de situación creo claramente que tenemos que reflexionar no para prohibir porque no es necesario prohibir se puede hacer otra agricultura se puede cambiar innovando para obtener exactamente los mismos resultados y no le estoy hablando de experiencias que se puedan vivir fuera del ámbito del país aquí mismo en Argentina hay municipios que están trabajando seriamente en la materia y están trabajando con productores y obteniendo grandes resultados entonces creo que también en este sentido tenemos que reflexionar profundamente para no continuar siguiendo con esta situación porque es cierto el país país en función de las necesidades económicas en función de las necesidades materiales toma decisiones que seguramente son equivocadas y esta misma situación beneficia a un grupúsculo muy pequeño de personas y yo muchas veces me pregunto y les pregunto de qué sirve tener un cero más en la cuenta bancaria si muchas veces ese beneficio no puede ser compartido con muchos de nuestros seres queridos que debieron haberse marchado de esta vida como consecuencia de la utilización de ese recurso que generó el beneficio de qué sirve y además también por lo menos hasta que alguien nos demuestre lo contrario está científicamente comprobado que ninguno de nosotros habremos de acumular suficiente riqueza como para pagarnos el pasaje de regreso cuando nos toque dejar este mundo esta es la realidad no les estoy hablando desde ningún punto hipócrita en particular tengo muchísimos amigos y hasta familiares como seguramente lo tienen ustedes que han vivido este tipo de vicisitudes entonces yo lo que quiero es invitarlo a que reflexione cada uno dentro del ámbito que le toca actuar ver qué es lo que pueden realizar a lo largo de estos últimos tiempos y respecto al emplazamiento de este centro oncológico he venido escuchando distintas preguntas algunas que se hacían precisamente quienes son maestros de ceremonia en este caso y en este sentido las preguntas más comunes que he venido escuchando son si era cierto que se iba a emplazar un centro oncológico de características importantes si ese centro oncológico se iba a emplazar en la región y por qué no se emplazaba en alguna de las ciudades más importantes del país si era verdad que se iba a traer un equipo de terapia radiante de última generación y una pregunta conjetura a la cual ya estamos bastante acostumbrados de dónde sacarán la plata estos tipos una cuestión que nosotros ya estamos muy acostumbrados y respecto de estas preguntas también a mi alrededor fui escuchando las correspondientes respuestas que sí que se iba a emplazar un centro oncológico modelo en la región que se emplazaba aquí porque había sido una decisión como de la misma manera también pudo haberse emplazado en alguno de los centros urbanos más importantes de Argentina que se iba a traer un equipo de tomoterapia de última generación que el mismo era costoso y que a tierra cubriría la erogación del mismo con recursos genuinos con recursos propios todas preguntas que tienen que ver con la curiosidad de la gente y respuestas que sin faltar a la verdad no encierran en el fondo de la cuestión yo quiero en este momento contestarle a través del fondo de la cuestión que tiene cada una de estas respuestas efectivamente acá estamos emplazando un centro oncológico que pretende ser modelo en el país pero este es solamente el primer paso nosotros tenemos objetivos mucho más ambiciosos en materia de salud en términos general y específicamente con respecto a este centro oncológico yo lo charlo muchísimo con quien es el director de este centro oncológico el querido doctor Miguel Muñoz nosotros vamos a comenzar a trabajar en lo que es investigación científica porque ese es el próximo paso que vamos a dar y yo no diría que es el próximo paso que vamos a dar porque nosotros estamos conversando y tenemos también la palabra de algunas de las entidades señeras en esta materia a nivel internacional entonces este proyecto no se agota con el emplazamiento de lo que nosotros hoy vamos a estar inaugurando acá tenemos un proceso muchísimo más importante se me ocurre de cara al futuro cuando se pregunta por qué se emplaza en la región bueno nosotros desde Atilra tenemos un plan estratégico y ese plan estratégico básicamente tiene que ver y mucho con realizar políticas de Estado cuando nosotros decimos políticas de Estado de ninguna manera estamos hablando de reemplazar las políticas de Estado provinciales o nacionales en todo caso nos proponemos para ser útil en la medida de nuestras posibilidades a los gobiernos provinciales y nacionales porque nosotros creemos de verdad en el federalismo y lo practicamos entonces sabemos que hay algunos ejes que son sustanciales y que tienen que ver con la diferencia de posibilidades que tienen los habitantes del interior del país respecto de aquellos que viven en grandes conglomerados humanos y para nosotros hay cuatro aspectos que son esenciales salud, educación comunicación y tecnología por eso es que este tipo de proyectos los formalizamos los emplazamos los edificamos fundamentalmente en el interior del país para tratar de acercar diferencias y tratar de acercar distancia ese es el motivo por el cual se emplaza en estos lugares en el interior del país cuando se pregunta respecto de la llegada de un equipo de terapias radiante de última generación efectivamente nosotros traemos el tomaterapy y HDA ustedes han escuchado algunas de las ventajas y de los beneficios que el mismo tiene y cuando se pregunta si es caro miren se fabrica en Estados Unidos hay muy poquito en el mundo no hay ninguno en Argentina entonces le digo no es caro es carísimo pero también les digo una cosa no es solamente el valor del equipo en sí todo lo que rodea al equipo tiene un valor significativo los mismos profesionales tienen que estar a la altura de las circunstancias entonces quienes hayan tenido la posibilidad de conocer de conocer algún centro asistencial de este tipo a nivel internacional cuando vean y entren a visitar el interior de este centro oncológico van a ver por qué nosotros nos sentimos orgullosos de emplazar en el ámbito de Argentina este centro oncológico y cuando se dice de dónde sacarán la plata estos tipos yo les voy a decir una cosa por qué se creen ustedes que nosotros no solamente peleamos por la actualización de los salarios del trabajador de la industria lechera sino también por los aportes nosotros destinamos más del 90% en este momento del aporte a salud y a educación para conformar proyectos de estas características porque proyectos de estas características se ponen en funcionamiento no solamente con dinero sino con un trabajo que hay que hacer en las entidades para que todos los componentes humanos de la entidad entiendan que nuestra misión es hacer cosas por la gente independientemente de hacerlo o que puedan disfrutarlo nuestra propia membresía por eso la primer pelea entre nosotros mismos fue hacia adentro para que los compañeros y compañeras entiendan que la misión en la vida es pensar en el resto y en este mundo utilitario como el que vivimos hay muy poca gente que piensa en el resto entonces nosotros sabemos que tenemos una misión y no dependemos del homenaje transitorio que puedan otorgarnos o negarnos los demás sabemos cuál es nuestra misión y estamos dispuestos a correr todos los riesgos que sean necesarios desde el punto de vista intencional pero fundamentalmente desde el punto de vista humano y personal para llevar a cabo los destinos que nosotros entendemos que tiene que tener nuestra organización sindical eso todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país lo conocen y lo saben muy bien porque piensan ustedes que habiendo tantas entidades intermedias muchísimo más poderosas desde el punto de vista material desde el punto de vista económico no puede realizar proyectos de estas características por una sencilla razón porque no han podido someter a su membresía a un convencimiento de que hay que trabajar por el resto y es por eso que nosotros sí podemos hacerlo aún siendo mucho más pequeño desde el punto de vista material desde el punto de vista económico y no estoy diciendo que las otras entidades sean malas o procedan en forma incorrecta es un trabajo de todos los días porque en este mundo repito que vivimos en este momento y ya hace bastante tiempo cada uno de nosotros tratamos de salvarnos por nuestros propios medios y nos rascamos siempre hacia adentro tengo un amigo que siempre me decía fíjate que el único que se rasca hacia afuera es el perro dejate de embromar nosotros pensamos totalmente distinto los seres humanos también podemos rascarnos para afuera y gozar de la felicidad del resto de los compañeros porque para eso trabajamos en este sentido y creo que yo les voy a dar un ejemplo como como decían hace un rato los compañeros nosotros tenemos una la clínica TILRA 10 de septiembre la tenemos dentro del ámbito de la ciudad salía yo hace un tiempo de la unidad de terapia intensiva había ido a visitar a un ser querido y cuando pasaba por el pasillo de las habitaciones de internación alguien me llama de atrás era Omar un amigo un conocido de la infancia hicimos la primaria y el secundario junto yo lo conozco lo conozco a él y lo conocía mucho a su padre porque yo tenía una explotación también yo trabajaba en el departamento de producción animal con Miguel en aquel momento y su papá que estaba a cargo de la de la explotación de la explotación también era permanentemente iba así que yo tenía una relación afectuosa con él su hijo que era amigo de toda la vida me dice tengo al viejo internado le pregunto ¿qué tiene? y está embromado y te vio pasar y me preguntó si eras vos y me dijo qué lindo sería agradecerle todo lo que la gente de la clínica está haciendo por nosotros por mí y por y por mi familia y así que me dice ¿no querés perderte dos minutos? por supuesto no es pérdida entré estaba rodeado de sus de sus sobrinas de su hijo cuando cuando lo vio cuando me vio se emocionó nos dimos un un abrazo esos abrazos que uno se da en los en los centros asistenciales donde uno recibe de parte del que está internado y uno también le deja que difieren mucho de esos abrazos que uno se puede dar en un boliche en una peña donde muchas veces el que el que abraza más es el alcohol etílico en este caso en este caso uno aborda el abrazo desde el corazón nos pusimos a charlar me agradeció pidió que le agradezca a la gente nos dimos un abrazo seguramente los dos sentimos que era el último abrazo que nos íbamos a dar y su hijo Omar me ha acompañado cuando estábamos en la vereda me agradeció y me dice mirá lo que son las cosas negro nosotros tendré que atendernos en tu clínica lo primero que le digo no, no es mi clínica esta es la clínica de la organización y me alegra muchísimo de que pueda servirla a ustedes pero te digo una cosa le digo capaz que mejor que la hicimos nosotros porque si lo hubiesen hecho ustedes es probable que a nosotros los trabajadores no nos hubiesen atendido nos largamos a reír los dos por supuesto porque era una broma era una broma nos abrazamos y nos dimos un abrazo que realmente tiene que ver con esto cuando cuando viene la gente desde afuera hace un chale y esto me ha pasado en muchas oportunidades nosotros realizamos congresos internacionales donde viene gente que nunca ha venido de Argentina y fuera de Argentina y llegan acá y ven los proyectos que cimentamos no solamente nosotros sino organización y entidades hermanas la gente de Sancor Salud la gente de BHI la gente del grupo Sancor Seguro realmente dignos todos de admiración me preguntaban cómo una entidad si se quiere relativamente pequeña podía haber construido este tipo de proyectos y yo trataba de explicarles y hacerles conocer cuál era el espíritu que anidaba en los hombres y mujeres de la organización sindical y para eso acudí en aquel momento y para cerrar también se lo quiero decir a ustedes a un cuentito de Eduardo Galeano Eduardo Galeano en uno de los títulos más logrados de su prolífica obra literaria contaba y hablaba de Mesés Figueredo un mago del arpa decía que en los llanos de Colombia no había quien tocar el arpa como él para que una fiesta sea fiesta ahí tenía que estar Mesés Figueredo con sus dedos bailanteros ponía notas en el aire y hacía mover las piernas de los presentes una noche camino de una boda iba Mesés Figueredo por una picada sobre una mula él y sobre la otra mula el arpa cuando fue sorprendido por unos ladrones que lo molieron a palo en la madrugada un arriero que pasaba por el lugar se agachó Mesés Figueredo tenía la cara que era una máscara de sangre y barro cuando se agacha Mesés Figueredo abre un poquito los ojos mira hacia un costado y con un hilo de voz dice se robaron las mulas vuelve a abrir un poquito los ojos y con voz entrecortada dice mirando al costado y se robaron el arpa y sacando fuerzas quizá de donde abriendo grande los ojos dibujándosele una sonrisa amplia y con voz estentoria grita pero no se robaron la música bueno yo les explicaba a los de afuera y hoy les digo a ustedes que para nosotros como para Mesés Figueredo esto también es música muchas gracias aplausos 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 aplausos